¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Y la ropa? Yo me llamo C.I. Contreras. Me quería comentarle que yo vengo de una emisora comunitaria del Estado Pásica. El nombre de la emisora es Comunicación 94.9 y de por sí ahora está transmitiendo el programa de los presidentes y todos los domingos lo hacemos. Tenemos que ir a que la emisora está desde diciembre de 2001 y yo pues encabezo un programa infantil comunitario, se llama Comunicación Infantil. Este programa lo hacemos como llamado cabina caliente. Nosotros todos nos damos, operamos en la emisora, sabemos operar, manejar el equipo y hacemos un programa todos los sábados a la una de la tarde. ¿Cuánto tiempo dura tu programa? Dura dos horas, desde la una hasta la otra de la tarde. ¿Cómo tú sabes que yo no he podido, chicos, hacer un programa de dos horas? Bueno, para que no vengan y otros se lo digan. El mismo, Sair Contreras, llegó y habló de su pasado, de su presente y lo que busca en su futuro. Lo que sí es verdad y muy cierto, que ha tratado de ser la voz de muchos que no se atreven a decir algunas realidades de deficiencia que está pasando a diario. Pero saquen ustedes sus propias conclusiones de todos estos temas polarizados extremistas donde el caudillismo y los dos bandos siempre quieren su espacio bajo el señalamiento, la vejación y el asesinato de carácter. Porque a parecer aquí no hay espacio para otros más.